con la comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy estaremos aprendiendo sobre lo nuevo que trajo la versión 7.4 de php esta versión salió en el 2019 que en noviembre del 2019 prácticamente ya tiene dos años de haber salido e incorporó numerosas características de las cuales vamos a estar comentando en el día de hoy la primera que vamos a estar comentando es propiedades tipiadas hace un tiempo atrás comentaba que php es un lenguaje que va en la dirección de convertirse en un lenguaje mixto o sea un lenguaje dinámico y además en un lenguaje fuertemente tipiado y esta es otra de las características de los lenguajes fuertemente estipiado las propiedades tipiadas lo que quiere decir que usted cuando define una clase puede definir que las propiedades de esa clase tengan un tipo específico y esto permite la validación por dominio es decir que si usted asigna un tipo de dato a una propiedad que es de otro tipo de datos diferente entonces el mismo compilador o en este caso el intérprete va a emitir o lanzar un error para definir una para definirle un tipo una propiedad de una clase primero se especifica en la visibilidad de la propiedad en caso de no especificar la visibilidad se asume que es public por defecto el tipo de la propiedad y el nombre de la propiedad en como pueden ver estoy definiendo dos propiedades una que es el ida y otra que es el nombre el ida es de tipo entero mientras que el nombre es de tipo cadena en el caso de qué en el caso de pasar un valor que no cumpla las condiciones anteriores php tratará de hacer la conversión automática por lo que les dije anteriormente que php tiene características de un lenguaje dinámico y es así como surge php php surge como un lenguaje dinámico pero ha ido evolucionando hacia un lenguaje dinámico y hacia un lenguaje estipeado mezclando estas dos características o estas dos funcionalidades por lo tanto si yo tengo la clase la clase y user con las dos propiedades y yo trato de pasar un valor que no cumple las condiciones de un entero o de una cadena php tratará de hacer la conversión automática y aquí le pongo dos ejemplos por ejemplo creo una nueva un nuevo objeto de la clase y user y a la propiedad y de le voy a asignar 1.6 es un punto flotante por lo tanto php convertirá el 1.6 a entero igual a 1 es decir que siempre la conversión va a ser por defecto siempre es decir va a la parte entera de el punto flotante de igual manera si usted bueno aquí tengo un error tengo un error porque estoy creando una nueva clase esto debo arreglarlo tengo estoy asignando aquí creo un objeto aquí hay un error en la entrada de mi blog debo arreglarlo porque aquí a new y user le estoy asignando un nuevo objeto estoy creando un nuevo objeto de la clase de user y luego asignó en la cadena 15 y digo que php convertirá 15 a entero igual a 15 lo cual no es cierto porque estoy la variable new y usar la variable new y usar va a tomar el nuevo valor de la cadena 15 en realidad debería ser new y usar guión mayor que y de igual a 15 en realidad esta segunda parte debiera ser así new y usar y un ser ahí bien igual a 15 y entonces php automáticamente va a convertir el la cadena 15 a entero 15 eso es lo que quise decir aquí y por supuesto debo debo arreglarlo en el caso de que yo vaya esto lo puede probar en el caso de que yo vaya a asignar por ejemplo una una cadena de tipo de tipo string que no se pueda convertir a un entero entonces php va a emitir un mensaje de error por ejemplo esta sentencia va a dar un error vamos a poner esto aquí y lo vamos a probar aquí debo poner la clase de un ser ahora vamos a llamar aquí a este fichero y como pueden observar da un mensaje un error da un error debido a que la propiedad id debe ser de tipo entero de igual manera una propiedad de tipo cadena aceptará cualquier valor que sea cadena entero punto flotante booleano o un objeto que implemente el método tu tu string por lo tanto las y las siguientes asignaciones son válidas asignaciones son válidas and name asignó mi nombre que es una cadena o asignó un entero asignó un punto flotante y php internamente va a convertir esos valores a cadena y aquí tienen el ejemplo de una clase que implementa el método tu string y yo le puedo entonces asignar crea un objeto aquí de tipo de tipo user y al nombre le asignó y hay username le asignó una nueva clase no vamos a comprobar este para ver qué es lo que sucede y ver qué es lo que nos va a mostrar sería esto que está aquí new user no copy ahora sí vamos a ver no dio error ahora vamos a hacer un doom var doom d y usar y vemos que la propiedad name tiene main name que sería el nombre de la clase main name que sería el nombre de la clase pero también puede poner aquí cualquier cadena por ejemplo no mi nombre o por ejemplo vamos a poner esto y le asigna la propiedad name es lo que devuelve el método tu string de la clase main name en caso de que php no pueda realizar la conversión lanzará un fatal error por ejemplo yo puedo hacer esto aquí y y trato de asignarle un arreglo a la propiedad name y como no la puede convertir automáticamente entonces va a lanzar un error yo dije que era un fatal error un fatal error perfecto lanzó un fatal error ahora si usted quiere que los tipos sean analizados en forma estricta entonces ponga la siguiente sentencia en su fichero php ustedes pone esta sentencia y la asignación debe ser estricta y quiere decir esto que usted no puede hacer entonces aquí tiene un ejemplo con el nombre no le puede asignar un entero al nombre pero tampoco puede asignarle un punto flotante por ejemplo si yo pongo 1.5 vamos a ver que sucede como pueden observar cambia el comportamiento del intérprete de php es decir que el id debe ser de tipo entero porque yo dije que debía de ser de tipo entero ahora sí las propiedades dentro de una clase pueden ser de cualquier tipo excepto void y callable también se le puede especificar un tipo a las propiedades estáticas como es este caso yo estoy diciendo declarando una propiedad estática de tipo iterable y que la propiedad propiedad se llama static prop en caso de que una propiedad pueda aceptar el valor de nulo debe precederse con el signo de interrogación como es este caso estoy declarando una propiedad privada que puede aceptar nulo y tiene este tipo class name y el nombre es nullable class time este es otro ejemplo ahora vamos a ver la segunda característica es característica agregada a php 7.4 y es funciones de flechas en un artículo en mi blog hable sobre las funciones anónimas en php también hay un vídeo en el canal sobre funciones anónimas y las funciones anónimas permiten una mejor organización y legibilidad en el código fuente pero si las operaciones son sencillas entonces las funciones anónimas se convierten en verbosas por eso el equipo de desarrollo de php decidió incluir en la versión 7.4 lo que es lo que se conoce como funciones flechas las cuales presentan una sintaxis más compactas más compacta para las funciones anónimas tanto las funciones anónimas como las funciones de flechas se implementan utilizando la clase closure la sintaxis básica de las funciones de flechas es la palabra clave fn un listado de argumentos o parámetros y una expresión determinada y una expresión determinada nótese el uso de fn la cual ahora es una palabra reservada de php las funciones de flecha a diferencia de las funciones anónimas siempre devuelven el resultado de expresión es decir no tiene que especificar un return dentro del cuerpo de la función de la función flecha cuando una variable utiliza utilizada en la expresión en la expresión se define en el ámbito principal se capturará implícitamente por valor es decir que se copia el valor en el siguiente ejemplo las funciones f1 y f2 se comportan de la misma manera esto vamos a poner este ejemplo y lo vamos a explicar o sea este que está aquí es una función de flecha captura el valor de y automáticamente por lo tanto el resultado de fn1 es la suma de x que se pasa como un parámetro o como un argumento más que que sería más 1 en el caso de la función 2 que es una función anónima así se declaran las funciones anónimas en php también usa el valor de 1 para la variable y debido a que está esta instrucción aquí la cual le dice al intérprete de php que use una variable que está definida en el ámbito principal y la variable x la recibe como parámetro estas dos funciones van a a devolver el mismo resultado por supuesto siempre que x sea igual si se dan cuenta esta sintaxis es mucho más compacta que esta y esta aunque la puedo definir en una sola línea pues se requiere de muchas más expresiones mientras que esta es muy sencilla y ese es el objetivo de las funciones de flecha que digamos que disminuir el número de sentencias cuando la lógica a procesar es simple una desventaja de las funciones de flecha es que las las variables del ámbito principal no pueden ser modificadas por las funciones de flecha por tanto el siguiente código no tiene ningún efecto este código él declara una variable x es igual a 1 y entonces tengo una función de flecha donde el cuerpo de esa función de flecha lo que hace es incrementar el valor de x pero no tiene ningún efecto porque no modifica el valor de la de la variable del ámbito principal no tiene ningún efecto esto si se puede hacer dentro de la función de dentro de las funciones de dentro de las funciones anónimas si es posible modificar el el valor o si se puede modificar la variable definida en el ámbito principal de una función en una función en una función anónima para ello debería pasar el va el valor usar pasarlo por referencia es decir aquí en esta sentencia agregar un ampers ampers antes del dólar y así pueden modificar el valor de la variable del ámbito principal por supuesto que la regla anterior no se cumple para las variables de objeto las cuales siempre se pasan por referencia pruebe ejecutar el siguiente código por usted mismo y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo similar a las funciones anónimas las funciones de flecha pueden recibir parámetros también es posible especificar valores por defectos y se le pueden definir tipos a los parámetros y tipo al valor devuelto tipos a los parámetros este parámetro es de tipo array y se le puede definir tipos al valor devuelto este caso que declaró una función anónima que debe devolver un entero también se pueden pasar y devolver referencias una función de flecha también puede ser variádica variádica es una función que puede recibir un número y limitado ilimitado de parámetros hasta que el intérprete permite decir pueden pasarle uno puede pasarle dos cuando digo ilimitados no es la palabra correcta es la palabra correcta es o la sentencia correcta es o la definición correcta es que se le puede pasar un número variable o un número de parámetros variable es decir la cantidad de parámetros es variable y así se define una función variádica nótese los tres puntos delante de el resto de parámetros el cual indica que puede pasarle uno dos tres cuatro cinco o seis parámetros o más y esto define va a recibir el parámetro x y luego puede recibir el parámetro x que es obligatorio y luego puede recibir cero o más parámetros aquí se pasa un parámetro por referencia y aquí se devuelve un valor por referencia aquí dejo la documentación para que usted tenga más información tercera característica de php 7.4 covarianza y contravarianza limitada en términos simples covarianza significa subtipo y contravarianza supertipo estos términos son usados fundamentalmente en la programación orientada a objetos y plantea que al sobreescribir un método determinado se puede cambiar el tipo de parámetro usando contravarianza contravarianza y el tipo de retorno covarianza contravarianza supertipo covarianza subtipo parámetro contravarianza supertipo tipo de retorno covarianza subtipo entonces vamos a poner este ejemplito que está aquí verdad vamos a poner este ejemplito que está aquí para ello debemos crear la clase person para que no nos dé error el intérprete de php aquí lo creamos una clase vacía solo es para mostrar esto que estoy diciendo y aquí y ejecutamos este código y ejecutamos ese código pues no vamos a obtener ningún error error ahora esto si ejecutáramos este mismo código en la antes de la versión 7.4 de php entonces íbamos a tener un error como el especificado aquí es decir un error un fatal error relacionado con la declaración de de las interfaces que no son compatibles de todos modos vamos a hacer un pequeño cambio para que se entienda lo que estaba explicando anteriormente decía decía que covarianza significa subtipo y contravarianza supertipo que los parámetros usan es decir los parámetros usan contravarianza o sea supertipo por lo tanto una interfaz una clase que herede de una clase padre usted puede sobre escribir el método y puede cambiarle el tipo a los parámetros de ese método pero el tipo debe ser un supertipo del parámetro especificado en el método de la clase padre o sea object es un supertipo de person ahora qué pasaría si nosotros cambiáramos esta definición para que se entienda por ejemplo si cambiáramos esta definición que está aquí y yo en lugar de object person qué pasaría pues obtendríamos un error como el que están viendo aquí en pantalla lo mismo sucede vamos a deshacer lo mismo sucede para el tipo de retorno el tipo de retorno es covarianza por lo tanto es un subtipo de 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 person aquí falta la clase student por supuesto student la clase vacía y student en este caso extiende de person no me va a dar ningún error no me va a dar ningún error student es un subtipo de person y por lo tanto es compatible es compatible qué pasaría si cambiáramos esto si en lugar de person la clase padre la clase padre el método de la clase padre devuelve student o sea de la interfaz padre devuelve student y el método de la interfaz hija devuelve person aquí pues obtendríamos un error tal y como están viendo en pantalla y bueno eso sería covarianza y contravarianza los estos conceptos son un poquito complicado y bueno yo traté de simplificarlos un poco y mostrar un ejemplo de cómo se usa cuarta característica operador de asignación de fusión de nulo ya en las versiones de php versiones anteriores y específicamente en la versión 7.0 introdujo el operador de fusión de nulo que se representa con dos signos de interrogación el cual proporciona una alternativa conveniente y más concisa a iZ y bueno pueden consultar sobre este operador en el siguiente enlace como lo están viendo aquí aquí pueden observar el operador de fusión de nulo pueden consultar esa información aquí y entonces php 7.4 lo que hace es digamos un atajo a este operador de asignación de fusión de nulo y este atajo se representa de esta forma que están viendo aquí en pantalla y bueno lo que significa es que usted va a tener un código más compacto más conciso me gusta esto de php que a la medida que va sacando nuevas versiones va entonces la sintaxis se hace más concisa y por supuesto el código más legible en otras palabras digamos que este operador lo único que hace es tiene la misma funcionalidad que esto y aquí estamos usando el operador de fusión de fusión de nulo y en realidad lo que hace es que si vamos a ver dir request data le está asignando a este a esta variable que es un arreglo dice que el operador en este caso va a asignar que no es más que si este elemento no es vacío le asigna este valor es decir esto que está aquí lo que el valor que tome esta variable y si no le asigna el valor de value claro este no es un ejemplo digamos un ejemplo el ejemplo más claro porque está asignando la misma variable diga le está asignando a la misma variable por lo que veo aquí son cosas que se me van en el cuando hago el 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 post pero debiera ser otra otro no this request data comence user id comence user id si no vale en resumidas cuenta quiere decir que si este valor que si esto no tiene un valor le asigna la cadena value y que puede reducir este esta información esta línea que está arriba la puede reducir a esto que está aquí que es mucho más fácil es decir que si este ya ya entiendo por qué puse esto aquí es para ejemplificar el uso del operador la asignación de fusión de nulo resumidas cuenta quiere decir que este valor y trae un valor diferente a vacío diferente a nulo no es no es diferente a vacío o diferente a nulo es relacionado con el is set quiere decir que vamos a repetir si es esta variable y esto que está aquí ha sido asignado anteriormente tiene un valor cualquiera que sea con el is set no lo mismo enti que dice por lo tanto si ha sido establecido algún varia algún valor entonces mantiene el valor si no se le asigna la cadena value esto es lo que significa acá de la misma manera es eso mismo pero digamos que de una forma más larga y esto es como se haría en php 7.0 mira como está acá abajo quiere decir que si no tiene un valor entonces le asigna un valor determinado a esa variable esta por supuesto es una sintaxis mucho más compacta mucho más digamos de mucho menos código pero esta digamos que es un poquito más clara a la hora de de entenderlo no obstante una vez que entiende el significado del operador de asignación de fusión de nulo no creo que que haya problemas con esto quinta característica operador de expansión de arreglos esta es una de las características que más me gusta de php 7.4 porque ya no será necesario usar las funciones como array merge o array push y no que usa este operador que son tres puntitos y lo que quiere decir es que ahora este arreglo va a contener estos elementos que están aquí y a continuación va a agregar este arreglo los elementos de este arreglo que está aquí y bueno aquí se muestra como sería el arreglo final tendría banana oranges apple pierre watermelons una vez más php haciendo gala digamos de de escribir código elegante porque me gusta mucho esta sintaxis y eso es muy bueno va a ser un cuando usted escriba una aplicación en php 7.4 pues va a ser mucho más compacto el código en lugar de ser de usar una función como el array push o el array merge separadores de números otra característica de php 7.4 que agrega los separadores de números y los separadores de números es una cosa que ya existe en los lenguajes en otros lenguajes de programación como python y ruby y bueno php sabía yo creo que se había tardado un poco en agregar esta funcionalidad pero con la versión 7.4 agrega los separadores de números y agrega más claridad al código aquí tengo un ejemplo por un ejemplo de una función contiene la memoria libre de su de un script determinado de un script determinado obtiene la memoria libre disponible para un script determinado y lo tengo aquí sin usar separadores de números y aquí usando separadores de números como pueden como puede observar usando separadores de números mucho más claro se entiende mucho más y bueno si aquí tengo varios ejemplos de números en diferentes formatos y como se puede se puede usar los separadores es decir que no es solo para el formato decimal también lo puede usar en los puntos flotantes en los decimales en los hexadecimales el decimal que el como les comentaba el hexadecimal el binario y también en el octal esto es una pienso yo que es una buena característica y bueno aquí cuáles serían o dónde no estaría permitido usar separadores de números aquí son varios ejemplos también te lo puedo comprobar la característica número 7 son las referencias débiles las referencias débiles serviría para implementar sistemas de caché desde mi punto de vista no creo que esta sea una característica tan necesaria tan necesaria porque ni creo que se vaya a usar mucho es mi opinión personal no creo que se va a usar mucho pero bueno está ahí y la en la puedes revisar con más detalle en la documentación yo no voy a entrar mucho en en detalle con respecto a esta característica octava característica nuevo mecanismo de serialización parcial de objetos la chp actualmente proporciona dos mecanismos de serial de serialización personalizada los métodos mágicos el slip y wake up y la interfaz serializados ambos enfoques presentan inconvenientes a la hora de realizar serializaciones parciales comentemos ambos enfoques y luego vamos a ver cómo es que php 7.4 resuelve este problema la clase serialización las clases que implementan la interfaz serializados se codifican usando el formato c en un formato para para codificar un objeto en una cadena y el formato sería este que está aquí tal y como está aquí y bueno ese formato se produciría al llamar a la función se realizó se realizáis mejor dicho sería una llamada anidada y es un ejemplo de cómo se obtendría este formato ahora si un mismo objeto o valor por referencia se usa varias veces en un mismo grafo serializado php usará referencias compartida en la cadena resultante por ejemplo y se realizamos el siguiente arreglo objeto objeto como podemos ver es una referencia al mismo objeto o mejor dicho en la misma estamos realizando un arreglo que contiene la misma variable dos elementos y estos dos elementos son objetos son instancias de una misma clase y son objetos iguales o que es la misma variable por supuesto el primer elemento será ser realizado como siempre mientras el segundo será una referencia de la forma r1 debido a que la llamada se realizáis anidada llamada dentro de ser realizada y se realiza y se realiza y comparte el estado de se realización con la llamada se realiza y externa las operaciones de se realiza y se realiza y se realiza y como se muestra en el siguiente ejemplo entonces vamos a coger este ejemplo y vamos a ver que a qué se refiere vamos a copiar este ejemplito que está aquí lo vamos a poner aquí y vamos a pasar esto para acá arriba voy a decir eco h2 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 usando ser realizáis un ser realizáis bien aquí tengo una clase person una clase muy sencilla que implementa la interfaz serializable por lo tanto tengo que implementar los métodos ser realizáis y un ser realizáis aquí en el ser realizáis lo único que hago es llamar a la a la función ser realizáis y voy a ser realizar la propiedad privada nombre y aquí lo que voy a hacer hacer el proceso contrario data y a nombre la signo data porque es lo único que se realice en el proceso anterior y aquí tengo un método para obtener el nombre aquí la clase profesor extiende de person y la clase student también esté hereda de person y tiene dos propiedades privadas una que es el abraje o sea la nota promedio y el profesor digamos el profesor de esa nota promedio no es una digamos que una representación muy simple de un estudiante digamos que ese estudiante va a recibir una sola materia por lo tanto tiene solo un profesor y tiene por supuesto una nota promedio en esa materia aquí tenemos la clase digamos el el constructor que le pasamos el nombre el abraje y el profesor y aquí asignamos esos valores a las propiedades correspondientes y bueno aquí voy a hacer el proceso de cierre serializar esas propiedades notas es que aquí llamo a paren serialisais está serializando el nombre verdad y bueno aquí tengo la función un serialisais para obtener la representación del objeto de es decir tengo aquí obtengo el el objeto serializado en data y luego voy a deserializar esa información y para restaurar el estado del objeto como pueden ver aquí ahora creo una nueva instancia del profesor voy a asumir que dos estudiantes lo cual es perfectamente posible tienen el mismo profesor aquí creo un nuevo estudiante que se llama pepe y tiene un promedio de 5 para el profesor juan y aquí ni tiene un promedio de 4.9 para el profesor juan y aquí simplemente voy a hacer un bardoom de las operaciones de serialización y deserialización vamos a ejecutar este ejemplo y vamos a ver qué es lo que sucede el primer el primer objeto recuerden que primero serializo y después deserializo para para representar como pueden observar el primer elemento si tiene todas las propiedades y el nombre de juan y el profesor es digo el nombre de pepe y el profesor es juan tal y como se muestra aquí clase profesor pero ya en el segundo caso se pierde la consistencia y esto por qué pasa precisamente porque juan vamos a cerrar aquí porque le hemos asignado a juan a pepe digo a pepe y a nick el mismo profesor por lo tanto esto es un error que pepe venía arrastrando desde hace desde hace rato y en la versión 7.4 ya se arregla veremos más adelante cómo es que lo soluciono ahora esto no pasaría por supuesto ahora como comentaba anteriormente por qué pasa esto porque estos dos estudiantes comparten el mismo profesor y bueno esta es la manera en que trabaja el proceso de serialización de serialización tal como se explica en este párrafo de aquí esto no pasaría por supuesto si los profesores fueran diferentes es decir que si yo creo un profesor 1 aquí y un profesor 2 no que sea Pedro y aquí le asigno P1 P2 este problema no pasaría vamos para la segunda la segunda forma de serializar y de serializar usando los métodos más mágicos Sleep y Wake Up y el principal inconveniente es la usabilidad ya que no es posible serializar en una clase hija propiedades privadas de una clase padre y esto es lógico porque si eso fuera posible se estaría violando una regla fundamental de la programación orientada a objeto que es el encapsulamiento las propiedades privadas no son visibles en las clases hija por lo tanto esto va en correspondencia con la programación orientada a objeto tenemos este este ejemplo que está aquí lo vamos a copiar a ver qué nos pasa qué nos sucede vamos a copiarlo tal y como está aquí vamos a darle hacia atrás a este caso bueno vamos a copiarlo completo para no borrar esto aquí vamos a copiarlo aquí y aquí vamos a poner Slit Way Cut para saber qué es usando esto y vamos a tratar de ejecutar el código vamos a ver aquí tengo un error también tengo que solucionar en la entrada del blog la descripción de la entrada de mi blog la dejo digo el enlace de la entrada de mi blog lo dejo en la descripción del video como pueden observar el nombre aquí es nulo ¿por qué pasa esto? porque el nombre es una propiedad privada de Person por lo tanto cuando se va en este proceso de serializar de serializar entonces se pierde esta consistencia como PHP 7.4 resuelve este problema bueno pues agregaron dos métodos mágicos el método mágico serialize y el método mágico un serialize puede tener más información al respecto en la documentación de PHP 7.4 ahora vamos a copiar este código que está aquí vamos a copiar y este vamos a poner aquí para que se entienda copiamos y ahora decimos que es usando serialize y un serialize como se dan cuenta es prácticamente lo mismo que usando que implementando la interfaz serializable desde el punto de vista de funcionalidad aquí tengo el método mágico serialize y este método va a devolver un arreglo y lo único que retorno es el arreglo de las propiedades que yo quiero serializar y en el un serialize lo que hago es restaurar esas propiedades aquí recibe este método un arreglo y devuelve voy como pueden observar aquí tengo aquí tengo aquí tengo la clase igual la clase profesor que extiende de person la clase student también que extiende de person y es lo mismo y aquí en serialize tengo todas estas propiedades que son privadas el averas el profesor y aquí llamo a par en serialize que va a serializar la propiedad nombre y aquí en el método un serialize voy a obtener a restaurar las propiedades de esta clase como pueden observar se recibe un arreglo y aquí lo único que hago es asignarle a cada una de estas variables los elementos de este arreglo luego llamo a la clase padre el un serialize de la clase padre con esta información que está aquí con paren notese aquí el paren serialize por lo tanto llamo al un serialize con paren y aquí le asigno a estas dos propiedades le asigno sus valores correspondientes aquí la misma idea tengo dos estudiantes que comparten el mismo profesor y tienen una nota determinada y entonces vamos a quitar esto aquí y vamos a ver el resultado y aquí como pueden observar llamo a esto es un arreglo de serialize serializo este arreglo y luego lo deserializo para ver el resultado final como pueden observar aquí no se pierde la consistencia aquí como pueden observar el profesor es Juan y el nombre de la persona es Pepe y el average es 5 aquí el average es 4.9 y el profesor es una instancia de la clase person que solo tiene la propiedad nombre que es Juan y aquí el nombre del estudiante como tal es NIP como pueden observar no se pierde la consistencia entre un objeto y otro cuando se realiza el proceso de serializar y de serializar bueno y como última característica que vamos a ver en el día de hoy es la precarga y no voy a entrar en un detalle práctico solo voy a decir que ahora es posible mejorar el rendimiento de las aplicaciones al precargar script en memoria haciendo uso de OKCHA y que esto no siempre es digamos la mejor opción sino que hay que buscar un balance entre rendimiento y uso de memoria es decir entre precargar todo o solo precargar lo que se necesite por otro lado esto tiene un inconveniente que a la hora de si si usa digamos clases las mismas clases donde se pueden usar las mismas clases por ejemplo en un framework determinado que por lo general usan las mismas clases usa una versión determinada de un framework en una aplicación usa una versión otra versión determinada de ese mismo framework en otra aplicación entonces esto de la precarga no le va a funcionar ¿por qué? porque solo va a existir una sola versión en memoria entonces desde mi punto de vista esto si puede ser útil y puede usarse siempre que digamos en una empresa donde solo usen un framework determinado y todas las aplicaciones usen la misma versión de ese framework o se puede usar varios frameworks también no es que se tenga que usar un solo framework la idea es que siempre usen la misma versión del framework que usa esa aplicación porque una aplicación puede usar un framework determinado por ejemplo Symfony y otra aplicación puede usar KPHP o puede usar Laravel y no hay ningún problema esto de la precarga funciona perfectamente siempre que todas las aplicaciones que estén hechas con Symfony usen la misma versión todas las aplicaciones que estén hechas con Laravel usen la misma versión y todas las aplicaciones que usen KPHP usen la misma versión y bueno aquí tenemos de cómo activar esta característica puede consultar esa información en la entrada de mi blog el enlace lo dejo en la descripción del video y aquí tenemos algunas limitaciones no es posible activar estas características en Windows no es posible tampoco precargar ficheros que hagan uso de variables en torno web porque si lo hace le va a dar un comportamiento erróneo y no es posible precargar versiones diferentes de una misma aplicación o framework en lo que les comentaba debido a que comparten clases funciones y variables y de esta manera solo se precargará una de las versiones las demás se ignorarán y como último aquí unas lecturas recomendadas bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos pronto en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y y y y y